La hotelería en Bogotá ha crecido muchísimo desde el año 2009. Si se construye un edificio, en Colombia usted puede hacer oficinas, o locales, o apartamentos de vivienda. Si hace un hotel, está exento de renta. Entonces eso ha hecho que todas las cadenas internacionales estén entrando a Colombia, porque además Colombia se ha convertido como en una especie de hot spot. Todas las cadenas internacionales han llegado a Colombia. Los hoteles hoy por hoy son de talla mundial. Bueno, y si va a venir a Bogotá, quédese en el trip. Este es muy buen hotel. Es el mejor trip del mundo. Dentro de la gama de hoteles trip, que ya son como unos 150, ya somos el mejor. Pero tenemos una característica, y es que el servicio es bueno, el hotel es muy bonito, y es unos precios muy asequibles. Ya está bueno la gente.